El alcalde de la Municipalidad Provincial de San Martín, Henry Maldonado Flores, se reunió hace unos días con el Premier de la República, Aníbal Torres, para recordarle el compromiso con la institución educativa, Miguel Chukicengo Ramírez, que fue el mismo titular de la cartera que pidió a la autoridad edil, se encargue de elaborar un expediente técnico para mediante un IOAR, inversiones de baja complejidad técnica, riesgo acotado y cuya necesidad resulta evidente, financien la obra. José Fernández, gerente de infraestructura de la Comuna Tarapotina, señaló que el alcalde, acompañado de un funcionario de PRONIET y la gerencia de infraestructura de la Comuna Provincial, realizaron la inspección del plantel. Sí, efectivamente se ha ido realizando un trabajo de campo, pues el levantamiento topográfico acerca de una declaración de un IOAR para la institución educativa de Miguel Chukicengo, que es la construcción de cobertura liviana, ¿no?, para estas instalaciones. ¿En qué va a consistir básicamente el trabajo que va a hacer la municipalidad? ¿Cómo es que se va a lograr en todo caso el proyecto? Bueno, lo que nosotros vamos a lograr, como lo voy a repetir, es llevar un expediente técnico que va a satisfacer esta necesidad, ¿no?, de la construcción de esta cobertura. Hemos estado coordinando por el gobierno central, los funcionarios de PRONIET y funcionarios también de la zonal, ¿no?, de PRONIET, para que se concretice en el menor plazo posible la construcción de esta cobertura. ¿Es un techado que se va a hacer? Sí, es un techado, una cobertura liviana, ¿no?, con techos convertibles. ¿De cuántos metros aproximadamente, ingeniero? Más o menos va a tener unos 150 metros cuadrados. Asimismo, indicó que en cinco días culminarán el expediente técnico para que el alcalde provincial lo presente. Exactamente, ese es el fin, ese es el propósito. Usted sabe que aquí en la región sufrimos bastante el calor y las precipitaciones pluviales muy constantemente, ¿no? Entonces, queremos elaborar este proyecto y ejecutarlo también para que nuestros niños no suban las incidencias naturales, ¿no?, de aquí de la región. Se hablaba que este proyecto estaba, creo que en PRONIET y que estaba al espera de un presupuesto. ¿Qué información maneja el ingeniero? Bueno, sí, ese proyecto se ha estado desarrollando anteriormente, tengo entendido, creo que por el proyecto Valleca Central, pero la verdad no sé las razones por las que se ha mantenido estático. Pero bueno, el alcalde, la parte técnica de la Muestra Provincial de San Martín, pensamos que es una obra que necesita esta institución educativa, ¿no?, realizar, como lo vuelvo a decir, o repetir para beneficio de los niños, ¿no? Finalmente manifestó que los alumnos, padres y docentes del plantel esperan por muchos años esta obra, la misma que es prioridad para mejorar la calidad educativa que evitará que los niños y niñas continúen sufriendo las inclemencias del tiempo. Exactamente, exactamente. El alcalde está gestionando constantemente en la capital proyectos que van a beneficiar a la región de San Martín, también a Tarapoto, en los diferentes índoles, ¿no? Es por eso que necesita de este proyecto, el expediente técnico, para ser más preciso, para poder, para que puedan transferir el presupuesto para la ejecución al mismo. ¿En cuánto tiempo se tendrá ya el informe respectivo para iniciar el pedido del presupuesto? Justamente, hoy día está viajando el señor alcalde a Lima, ya llevando el expediente técnico con su código respectivo, no hay el presupuesto dado, para el, en busca del presupuesto por parte del gobierno central para la ejecución de este proyecto. Pienso que en el mes de noviembre debemos estar iniciando, ¿no?, la ejecución de esta cobertura de Ibeam. Es decir, que el tiempo récord se ha logrado hacer de su expediente técnico de esta institución. Sí, exactamente. Bueno, nos hemos demorado 4 o 5 días en elaborar el expediente técnico. En beneficio de estos estudiantes, básicamente. Claro, efectivamente.